Vamos a hablar de salud en la integralidad, en distintos aspectos, en lo que hace a gestión, en lo que hace a tecnología, en lo que hace a avances también. Siempre destacando el modelo de salud de la provincia de Misiones de cercanía a la gente y sobre todo de inclusión y gratuidad. Está con nosotros Oscar Alarcón, que es Ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones. Oscar, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias Jorge, es un gusto como siempre compartir con ustedes. Bueno, ¿cuál es la impronta de esta gestión que está comenzando en este tiempo en salud pública? Bueno, nosotros, todo el equipo de trabajo de salud pública, tiene un mandato claro y específico que es estar cada día más cerca de la gente. En donde nuestros compañeros de trabajo, funcionarios, subsecretarios, directores, vamos a conformar un equipo con un nuevo paradigma. Ya está conformado, ya estamos empezando a conocernos, a ir caminando juntos con las nuevas autoridades en donde nuestro pilar fundamental es recorrer los 30.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia, conocer al dedillo todos nuestros centros de salud, los más de 400 CAPS, todos los hospitales, hablar con la gente, preguntarle qué percibe en la atención de salud pública. Si nosotros realmente hacemos lo que tenemos que hacer y damos la buena atención que siempre pregonamos, pero que también la recepción del que recibe la atención es la que nosotros creemos. Y eso solamente, Jorge, se puede hacer caminando, yendo, caminar las picadas, las calles, las familias, ir a los lugares, hacer territorio. Vamos a utilizar un gran equipo de trabajo y que vamos a sumar también el fortalecimiento de las promotoras de salud que en la legislatura, el día de la asunción de nuestro gobernador Oscar Herrera, hizo el anuncio que las promotoras de salud, más de 500, van a pasar a contrato con relación de dependencia como agente sanitario. Histórico, anhelado por todos nuestros compañeros de trabajo, los promotores de salud, vamos a fortalecer muchísimo ese espacio, pero lo más importante es que no va a haber funcionarios en salud a puertas cerradas, en escritorios, en oficinas. Si es necesario, voy a cerrar con llave y voy a guardarme las llaves, pero los quiero afuera, caminando, yendo a cada uno de los efectores en salud. Ya me sé Ciudad de Posadas, Andresito, San Antonio, El Dorado, Mediana, mayor complejidad y menor complejidad, pero nosotros debemos conocer lo que la gente siente, lo que la gente necesita, lo que la gente requiere. Ninguna persona debe salir, Jorge, de ningún lugar de atención sin respuesta. Doctor Alarcón, la cuestión de los centros de atención primaria de la salud, los CAPS, y a la vez la cuestión de los turnos en el Hospital Madrid, ¿cómo se va a abordar esa temática? Bueno, estuvimos ya, esto ya viene de hace bastante tiempo, siempre trabajamos en conjunto con el doctor Cecino, que ahora es el presidente del bloque renovador, que también es el presidente de la Comisión de Salud, una gran responsabilidad que tiene en la Cámara y que a nosotros nos va a dar una fortaleza y vamos a trabajar en equipo que es revalorizar, dar confianza a todos los efectores en el interior para que no saturemos la mayor complejidad, que es el Hospital Escuela. Vamos a fortalecer el Hospital de Fátima, el Hospital de Favaloro, los más de 23 CAPS que hay en la ciudad de Posada y cada uno de los lugares aledaños para que la gente se atienda ahí, cerquita de su casa y el que corresponda venir a un centro de mayor complejidad para las grandes cirugías, para los cardiovasculares, para las neurocirugías, para los oncológicos, vengan a nuestro centro y que la gente pueda acceder a los turnos porque hoy, hoy por hoy, en esa necesidad imperiosa de obtener respuestas, saturamos el nivel 3B que es nuestro hospital de alta complejidad en la ciudad de Posadas, con situaciones que pueden ser resueltas en el interior, que pueden ser resueltas en los CAPS, que pueden ser resueltas en los hospitales de nivel 1, 2 y 3 del resto de la provincia. Pero para eso, Jorge, necesitamos que volvamos a tener la confianza de la gente en los efectores en el interior. Tenemos recursos humanos invalorables en los diferentes hospitales, en los diferentes CAPS. Nosotros como provincia somos una provincia formadora de recursos humanos. Tenemos las residencias médicas más importantes que requiere el sistema de salud, que es pediatría, obstetricia, clínica médica, cirugía, como así las grandes especialidades que antes se tenían que ir a un centro de mayor complejidad, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Córdoba, y hoy se atienden acá, en la provincia de Misiones. Y vamos a salir de cara a la gente a darles nuevamente esa confianza para que se atienda en su lugar de origen y que lo que requiera venir al hospital Madriaga, al de agudos, al pediátrico, al materno infantil, venga porque necesita. No porque necesita solamente calmar sus ansiedades, sino porque existe la necesidad real de tener mayor complejidad. Doctor, vemos un trabajo articulado con los municipios. De hecho, estuvo reunido ya con intendentes. Lo vemos aquí en algunas imágenes con este lato. Es clave el rol de los municipios en él. Si bien la salud no está municipalizada, pero el municipio, digamos, es el termómetro de todo. Fíjate que una de las cuestiones inmediatas hoy es el dengue. Que estamos ocupándonos, no estamos preocupados porque sabemos lo que hacemos, lo venimos haciendo hace muchos años. La provincia de Misiones ha hecho una lucha incansable contra este flagelo, ya que tenemos 90% de frontera que está ligado a países limítrofes como Brasil y Paraguay, que ellos tienen un dengue endémico en donde hay más de 390.000 casos en Brasil, más de 60.000 casos en Paraguay y nosotros somos esa barrera natural. Por lo tanto, tenemos que trabajar en conjunto con los intendentes, con saneamiento, con salud pública, con la gente, con la comunidad, con las instituciones, con los empresarios. Lo hemos hecho el otro día en la zona norte, en Iguazú, en donde los empresarios comprometidos nos acompañaron en todo el camino, por los barrios, por las calles. La gente nos recibió con muchísima alegría. Y ese es el fundamento principal. Eso es lo que tenemos que hacer. Que la gente nos dé a nosotros la posibilidad de crear una empatía para que colaboremos todos juntos, porque es un problema de todos. Ayer estuvimos con el ingeniero Estelato, con su gran equipo de trabajo, ya delineando las acciones en la ciudad de Posada y aledaños para trabajar en conjunto. No solamente en la prevención, sino en la acción directa, en caso que tengamos algún tipo de sorpresa en este tiempo, ya que el dengue tiene vida propia. El dengue en estos años es cíclico. Sube, baja, se mantiene. Misiones ha luchado muchísimo contra esto para que la población no tenga riesgo. Hoy por hoy en la provincia de Misiones no hay ningún paciente en riesgo. Sí lo estamos estudiando. Síndromes febriles que son pesquisados en diferentes partes de la provincia, inmediatamente se lanza el protocolo, se hace el estudio, se hace el bloqueo, se hace la descacharización en el barrio, se hace el bloqueo también con fumigación, se hace todo lo que se tiene que hacer ya previniendo que no haya ningún tipo de riesgo inmediato o a mediano plazo o a futuro. Nosotros creemos que es la única manera de trabajar en salud, en equipo, todos juntos, incluyendo a cada uno de los intendentes de la provincia, ya tenemos planificadas las visitas a cada uno de los municipios, no solamente al hospital, sino al municipio y trabajar en conjunto con asistencia primaria de la salud, en donde sea un todo, no que el municipio tenga sus propios CAP, salud pública sus propios CAP, sino unificarnos en gestión y en estrategias. Doctor Alarcón, planteos que, bueno, vienen desde hace un tiempo ya, ¿caso en pediatría están avanzando en eso? Bueno, pediatría, el día que juro como Ministro de Salud, me acerco al Ministerio de Salud Pública para presentarme ante mis compañeros y ponerme a disposición con todo ese gran equipo de salud pública de Unidad Central y ya recibí la nota de la medida de fuerza que venía planificado en donde los cirujanos pediátricos, el equipo de la zona cerrada de quirófanos, inmediatamente comenzamos a trabajar, a ponerme en autos, a hacer la investigación de cómo estaba la situación, envié a los compañeros de trabajo para que vean cuál era in situ la situación real. Empezamos a trabajar en la estrategia, felizmente, ayer en reunión con los efectores dentro del Parque de la Salud, pudimos llegar a un acuerdo en donde el día de mañana nos vamos a reunir con los cirujanos, con los directores del Parque de la Salud, con los directores del hospital pediátrico, en donde ya vamos a delinear la estrategia para ir cumpliendo con sus necesidades y con sus demandas. Como siempre digo, esto lo hacemos juntos, no podemos ir por un lado los trabajadores y por el otro lado los gremios y por el otro lado salud pública, entre todos tenemos que buscar la solución más clara, más real y sobre todo lógica, porque los recursos no son ilimitados, tenemos que ser cautos, tenemos que tener el respeto al Estado provincial en un momento de crisis como hoy vive la Argentina, hasta que todos podamos tener el acomodo necesario dentro de esta nueva gestión que se viene a nivel nacional y que nosotros también tengamos los recursos para ser respetuosos con todo el pueblo de la provincia de Misión. Bien, Oscar Alarcón, muchas gracias por visitarnos aquí, y es muy amplio el tema para charlar, así que seguramente seguiremos en otros programas. Muchísimas gracias, estamos trabajando intensamente también en el programa de telemedicina que esta tarde, 18 horas, en el Parque de la Salud, nos vamos a reunir con todos los efectores, tenemos mucho para trabajar por delante, la voluntad está, la fortaleza está, estoy muy feliz, agradezco al gobernador Oscar Herrera Huat haberme dado esta confianza y al presidente de la Cámara y conductor de nuestro movimiento misionerista, al ingeniero Carlos Eduardo Rovira, porque es una responsabilidad que podemos tenerlo, pero necesitamos trabajar en conjunto y en equipo. Gracias, Oscar. Gracias. El doctor Oscar Alarcón, Ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones. Gracias.